La abastoneta evolucionada siempre ha sido igual, un sitio para pasear, para hacer las tapitas y cara al mar. La patata se trabaja, se concibe una masa más fina, se le pone un poquito de carne adentro, se fríe al momento y se ponen las salsas, que son las especiales. Y el que tiene bomba, casi ninguno la hace él, o sea, las compra congeladas. Todos los de la Barceloneta quisimos hacer lo que hacía, porque la bomba enseguida cogió mucho raíz. No estoy seguro de que el origen sea aquí, a lo mejor sí que lo es, pero es bastante incierto. Pero el fondo, el fondo, no lo sé. Cada vecino tiene su versión y yo creo que es una incógnita. ¿Realidad o mito? ¿Creada o importada? ¿Casual o buscada? ¿Libre o prefabricada? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Buscamos el origen de la bomba. Primera parada. Obvia. El nombre parece apuntar la respuesta. No estoy seguro de que el origen sea aquí. A lo mejor sí que lo es, pero es bastante incierto, porque hace demasiado tiempo. De hecho, simplemente para la bombeta no tenemos ni registro de cuánto tiempo está abierto el local, porque empezamos a mirar y vemos que ya es centenario y en esa época ni había registro. Lo que pasa es que como llevamos tanto tiempo y hemos hecho tantas bombas en tantas décadas, para mucha gente ya no piden bombas, piden bombetas. Y a veces se asocian las dos cosas. Por su dificultad o por el trabajo que da, se ha ido desapareciendo de muchos sitios. Entonces hay realmente muy pocos sitios que sigan trabajando y haciendo bombas ellos mismos, que no las compren congeladas, listas para freír y servir. Lo que pasa es que, bueno, imagino que un pequeño restaurante que vaya a hacer unas bombas y si venda cuatro tapas de estas al día, obviamente el trabajo no le compensará. Nosotros llegamos a hacer mil o más de mil bombas en un día fuerte. El logotipo sí que es un globo aeroestático. Y parece ser que en los orígenes, en la época, aquí en la Barceloneta, había un descampado para globos aeroestáticos. Y un aficionado a ellos había montado este bar y le puso el nombre, en forma del globo aeroestático. Más dudas de las esperadas. Dilemas. Avanzamos. Segunda parada. Variantes. La evolución de la bomba. Hay muchos, pero bomba, bomba y poco. Y el que tiene bomba, casi ninguno la hace él, o sea, las compra congeladas. Porque ahora ya vienen productos que ya vienen congelados. Yo tengo de los dos tipos, una congelada y la otra. Es como las patatas. Yo cuando empecé aquí, empezaba con patatas congeladas. Y ahora no, ahora todas son naturales. Claro, el cliente lo nota. Porque tú coges una patata congelada y pones una patata hecha al momento, y es noche y día. Una se deshace de la boca y la otra, bueno, tienes que masticarla. ¿El objetivo siempre es hacer una bomba nueva o copiar la bomba de otro local? Bueno, el punto bueno, hacerla nueva es muy complicado porque ya las han hecho de todas las maneras. Y hacerlo ya con tema de carne, como he dicho antes, piñones y todo esto que pones, pues ya es una cosa que le tienes que dar tu sabor a la bomba que quieras. Entonces, frutos secos, machacan todos los dientes, todas las que no se noten. Y esto con la carne que ponen, pues todo el rechazo tiene otro sabor. ¿Y para usted la bomba buena tiene que picar mucho o poco? Tiene que picar. Tiene que picar. Cada uno, a lo mejor a ti el picante lo que gusta. A mí me encanta. Pero a mí me encanta. Es algo muy personal. A mí me encanta, por eso te digo, me encanta. Esas son las bombas normales y esta es la bomba congelada, pero bueno, que no se fuera natural porque tienes que conocerlo bien para que sepas que es congelada o no congelada. Y esta tiene un poco más de picante, porque ya que me habéis dicho que os gusta más de picante, he puesto tabasco, que es un poco más picante que lo demás. Tras las alternativas, la realidad. Sobre Tonel, la bomba es más bomba. Tercera parada, la visión del forastero. Hacemos una receta que nos han explicado nuestros padres. Con un poco de cada uno que nos ha dicho, porque le hemos ido variando desde que abrimos el bar, porque hay gente que le gustaba, gente que no, y con el consejo de la clientela que hay aquí, que son los que mejor saben lo que es una bomba y como hemos ido variando un poco la forma de hacerlo. La Barceloneta fue el primer sitio que se bombardeó. Y mira, tuvo su aceptación hace ya casi 40 o 50 años, que la bomba es una cosa conocida. Y yo creo que por el carácter de los barceloneses, porque al ser la barzoneta machacada bomba, pues a lo mejor han querido probar el producto originario de aquí de la barzoneta. Yo creo que sea mejor como solidaridad o como no olvidar lo que pasó, y por eso la gente aún consume la bomba. Con los ecos de la guerra civil, el pasajero inesperado, la piedra roseta. Yo tengo 84 años y yo nací en la bombeta, y sé toda la vida de la bombeta como ha sido, porque siempre he vivido allí. Y yo sé que nosotros no inventamos la bomba. Ahora, la casualidad es que era la bombeta y después hicimos bombas. Las tapas vinieron en el año 50 o 55. Entonces empezaron a hacer tapas y ya empezaron a hacer como tapa los callos, como tapa muchas banderillas, estas cosas que se hicieron como tapas. Y también se hizo la bomba. Entonces, todos los de la barceloneta quisimos hacer lo que hacía, porque la bomba enseguida cogió mucho arraigue, mucho, mucho, la gente le gustó, porque era una cosa que te la comías y quedabas un poco satisfecho. Era una cosa de, ya le digo, como una bola de patata, que era muy semejante a una bomba de aquellos tiempos, y que picaba como un demonio, si querías, pero como un demonio, que a veces la cataban, a veces venían chicas con chicos, y, oh, cómetela, no, no, que te pique, que pique, que pique. Y aquella mujer, pues le teníamos que dar entonces un vaso de agua caliente, porque, claro, el vaso de agua caliente dilataba el poro y lo lavaba un poco, porque no podías beber agua fría, porque entonces se cerraba el poro y entonces ya no podías vivir de lo que picaba aquella, porque era cayena, era cayena lo que le dabas a aquella persona. Y cuanto más picaba, la gente que iba contigo más se reía, para ver la cara que hacías. La bomba la hizo, o sea, la inventó la coba fumada. Ellos inventaron esa patata, que después pusieron carne encima, y nosotros pues o la perfeccionamos o la hicimos de otra manera. Cada uno tiene su manera de presentarla. La historia nos marca el destino, el lugar claro, la ruta certera. Parada y fonda, la coba fumada. El bar tiene 70 años de historia, más o menos. Empezaron mis abuelos, continuaron mis padres, nosotros, yo y mi hermano, y ahora está mi hijo, el mayor. Somos los inventores de la bomba, mi abuela, en particular, hace 60 años. De aquí salió. Pues claro, hubo negocio, empezaron a copiar por todo el mundo, pero la bomba salió de aquí. Mi abuela hizo una croquetita de las suyas. Y hostia, mamá, ¿por qué no la podríamos vender? Y bueno, empezó a hacer unas cuantas, mi padre la probó, sí, muy buena, pero le falta algo. Entonces mi padre pensó, si le ponemos un poco de alioli, un poco de picante, ¿qué te pasa? Vale, venga, va, probemos. Y ya está, aquí ya fue rodar. La bomba se lo inventó un cliente que teníamos, que la probó picante, no tenía nombre entonces. ¡Joder, esto es una bomba! ¡Y vamos, 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 patata! ¡Esto como pica es una bomba! Entonces mi padre, Kling, le puso el nombre de bomba. Gracias a este cliente, a los dos años de inventar. Antes era una croqueta. Hay una que es con alioli solo y no pica nada. Esa se llamaba de hembra. Pues había una que tenía alioli y un poco de picante encima. Se llamaba de marica, por aquella de mitad y mitad. Después estaba la fuerte que se llamaba de macho. Claro, en estos tiempos ahora la gente pues tiene que tener mucho cuidado en decirlo. Porque, oiga, ¿qué quiere usted decir con esto? Antes no había problema. Porque había más, no sé, más libertad, más en este aspecto. Decía lo que decía. Y sabías que era una broma. No, no, ahora tienes que tener mucho cuidado. Pero era la de hembra, de marica y de macho. A los que conocemos de toda la vida, ellos mismos ni nos los piden. Dame un marica o dame un macho. No hay problema. No hay problema porque no tiene por qué. La mía, mejormente, siempre ha sido del mismo tamaño. La mano de mi abuela y la mano de mi madre ahora. Lo que había dentro, la parafernalia que hacen ellas. Y la mía porque yo también hago. O sea, y ya está. Mi más grande puede ser un día un poquito más grande, pero es mínimo. Es manual, o sea, es una cosa de artesanía. No se hace con máquina. Fuera con máquina, clac, 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 no. Eso es hacerla cada una a una, pero aún seguimos teniendo el truco. Porque la bomba es buena aquí porque tiene truco. Los otros ya lo harán y no lo dicen. Y si por mí no lo sabrán nunca, es seguro. Llegados al final, no olvidamos el camino. Carne y patata, arena y asfalto. Cayena y agioli, marginal y moderno. Congelada y artesana, turista y autóctono. Tonel y barra, calle y más calle. No es bomba, es barceloneta. La tapa de Barcelona. city 290, alto. Centenay, autóctono. Y acknowledge. Chau!